Vamos con la reseña del Hotel Parque San Antonio. Hotel 4 estrellas. En Tenerife. Y las Canarias, España. El hotel está compuesto por varios complejos. Hay muchísimas habitaciones, pero no se nota porque están todas distribuidas. Acá tenemos la puerta del restaurante, que es común. Y acá tenemos a los alemanes que están desesperados por ir a cenar a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Va la casa o es lo mismo? Gracias por la aclaración. 6 de la tarde, hora de cenar. Desesperado y totalmente por entrar. Están esperando que abran la puerta del comedor. Bueno, todos los complejos del hotel dan a las piscinas. Dos piscinas, piletas, albercas o como se le diga en tu país. Centrales con la super palmera en el medio. Y para pasar relajadas mañanas y relajadas tardes. Nosotros en lo particular, más que nada lo usamos a la noche. El típico turista de este hotel es de perfil alemán o inglés, pero básicamente alemán. Está todo en alemán. Está todo preparado para ellos. De unos cuantos años de edad. Que vienen acá a pasársela bien, relajarse, tomar sol y disfrutar de lo mejor que tiene Canarias. Que sin duda es el clima. Todo súper bien cuidado. Con un mantenimiento extraordinario. Están permanentemente con el tema de las plantas y el jardín. Fíjense, el césped o el pasto. Como se dice en algunos países como en Argentina, el pasto está perfectamente cortado y cuidado. El hotel cuenta con un spa y con una zona de masajes. Y estos son las zonas de departamentos. Y obsérvese la vegetación que hay. La flora. Todo lo que tenga que ver con el jardín de este hotel es una cosa impresionante. Hay plantas de todo tipo del mundo. Y en cada plantita, bueno no en todas, pero en algunas te dice de dónde es. Por ejemplo, esta es de Sudáfrica. Esta es otra zona de apartamentos donde las puertas dan hacia afuera. Como les contaba, estos dan al jardín. Los otros dan al balcón. Bueno, ahora vamos a la residencia. Que es donde está la zona de departamentos o de habitaciones más económica. Resenia de la habitación. Cama. Televisión. Armario. 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 Y la vista. Baño. vista nocturna del hotel los horarios de este hotel se rigen por los horarios alemanes a las 9 se cierra el comedor hora de apertura 6 de la tarde como ya dijimos ahí está el salón de baile zona de copas de bar con vistas al agua zona de lectura a ver qué libros tenemos libros en alemán por un lado y por el otro libros en alemán la tierra de los cielos interesante interesante Gracias.